Bienvenidos a Playmoteco TV. Hoy, te presentamos un custom muy especial, un toro berrendo. Se denominan así los toros cuya pinta aparece manchada, en que entra el color blanco y otro cualquiera de los posibles, en manchas desiguales mayores de una cuarta de extensión. Y ahí lo tienes, nuestro toro berrendo customizado con pasión y dedicación. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte para más contenido emocionante.